Muy buenas, soy Sokolov Y os traigo un nevino de plata contra zombies La batalla de Neverville Podríamos seguir, me he puesto el pomelo Vamos a probarlo a ver que tal va Este es como el cactus, es más de defensa Pero bueno, vamos a probarlo Tengo que conseguir artículos Para dominar la armónica, vale, era La partitura, ¿no? Era un podcast y el sombrero Creo que es la partitura, no me acuerdo, ahora lo veremos ¿Tú qué tienes, amigo? A ver Una partitura, vale, si no me he equivocado Una partitura, la tengo, es para una canción que se llama Susurrador de ratiposas Pero es una canción Muy potente, yo no confío en este clásico Sí, dame Vale, que tiene una misión El tío este No me la da sin más, hay que hacer la misión Pues muy bien La melodía de la partitura Hace que las ratiposas Sigan en quien la toque Hay que ser muy auténtico Para tocarla bien Vale Te comerán el queso que bloquea el centro de la mina Ojalá comieran rodadoras también Escalofrío Si te voy a dar algo Tan poderoso Tienes que demostrar que eres alguien a quien merece la pena seguir Oye, la banda de los tíos grandes Está a punto de intentar la fuga ¿Cómo? De los tíos grandes Lo sé porque el líder de la banda Viene a por ellos todos los días A la hora del almuerzo Necesito un grupo que me ayude a defender la cárcel Y tú vas a juntar a ese grupo por mí ¿Qué es esto? ¿Los Avengers ahora o qué? Si eres una planta auténtica Como dice ser Cualquier planta que se apresurará A unirse a tu grupo Y seguirte Igual que esas rodadoras me siguen a mí Pero bueno Da igual Sé trate y deja de traerme rodadoras Si hombre Venga Reúne un grupo Y venga a la cárcel A por la partitura Todo el mundo está en la feria Será mejor Será el mejor lugar para formar un grupo ¿Vale? ¡Cómo mola tío! Vamos a hacer esa esquivola El pomelo Vale Ya estoy en la feria ¿Ahora qué? ¿Y esto es donde sale la música? Aquí hay potencial para el grupo Demuestra tu valía Enséñame tu puntería Este no Es más grande tú Vente conmigo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo? La actividad empieza ¿Cómo? ¿Cómo? Ah vale Que hay que tirotear aquí ¿Pero salen por delante o por detrás? Solo por delante ¿No? Está muy lento ¿No? Solo Está muy lento Ah vale mira Lento No cría rapidez Aquí tienes rapidez Pero si Se va a acabar el tiempo ¿No? Vale 29.50 Tengo que alejarme un poquito más ¿No? Vale 5 puntos más y está hecho Vamos Salí 15 segundos 14 Vale Está hecho Está hecho Está hecho Compite Vale Ya está Ya está hecho Vale 80.50 Perfecto ¿No? Vale Ha sido fácil Me rayé un poco al principio Has disparado bien colega Las plantas Se han dado cuenta ¿Qué tal si comes Para demostrar ¿Cómo? Un curso de comida tú Al Está rico ¿Pero qué quieren que haga Aquí? ¿Me he comido todo esto o qué? Come ¿Cómo? Ah que soy una planta carnívora Ahora ¿Cómo voy a compiter contra este? Es imposible Compiter contra la planta carnívora Contra la planta carnívora Claro La planta la tengo yo delante Tengo que compiter contra este ¿Qué dices? Has perdido Pero hay que tener la galla Para enfrentarse a carnívora En un concurso de comida Claro ¿Cómo voy a ganar el tío este? Este de un bocado se come una Y a la planta le gustan Las agallas Elija al grupo por mi colega Elija al miembro del grupo Vale Quiero un poco de variedad Tú Bocadragón El tronquito Tú 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 el dado el oso ese ha caído ya a este, atacará a este un láser, ¿no? como mola pero ¿qué pasa? ¿que suena infinito o qué? vale vamos para acá, ¿va? tiene que haber más unido por aquí, ¿no? eso es demasiado fácil eh ¿qué hay que hacer aquí? llegar hasta aquí y ya está que fácil, ¿no? mírate, con el grupo reunido y todo listo para salir yo me encargo a partir de aquí, criatura y llegas líderes de la banda de los tíos grandes no puedo arriesgarme a que te dejes llevar espera, ¿qué es eso? ¿cómo? pasa más rodadoras de estas, tío, que asco, ¿no? tiene un trauma con las rodadoras, tú madre mía, tú y yo aquí con la cara diciendo madre mía lo que tengo que aguantar aquí ¿qué quiere? ¿te ayude o qué? me ha ido a rodadoras ahora todo depende de ti planta algunas macetas y defiende la puerta de la cárcel ¿cómo? que plantar de estas que peguen tiros, tío que ataquen de lejos hostia, está lleno de minas o sea, por este callejón van a venir aquí peña, ¿no? podría poner a Bonchoy pero es que Bonchoy va a durar dos golpes prefiero poner a gente que dispare de lejos, tío así cubren más terreno si pongo a Bonchoy si pongo a Bonchoy, Bonchoy pues quien esté cerca de él le golpeará pero ya está madre mía ¡ah! ¡mira a esta gente! ¡cómo mola, tío! ¡hostia! yo siempre decía las patatas, tío eran las nueces bueno, son las nueces yo siempre decía las patatas, tío ¡cómo mola aquí ven las grandes, eh! ¡cómo mola, tío! eh, dos minutos no voy a esperar yo yo no voy a esperar dos minutos vale, ya vienen, ¿no? defiende la cárcel ¿por dónde vienen? no veo a nadie la puerta de la cárcel es esta ¿están disparando o no? pero no veo a nadie ahora, allí allí veo gente toquen las minas esa que la he pillado me toquen mi plantica, eh ¿cómo mete, tío? ¿cómo mete? viene, viene, viene con la reventa a ver bueno ¿y cómo te sientes al sufrir un ataque desde otro lado? eres el líder de la banda qué feo es el asqueroso hay que defender esta parte, ¿no? defiende la cárcel ya vienen por aquí se carga voy a tocar la nariz y se lo reviento todo este con este con el ataque este no, han reventado la nuez no se han comido ninguna mina de aquí, ¿no? con mi caracono se acabó yo mismo libraré a mis colegas de la cárcel yo mismo y mis chicos más grandes ¿qué es esto? mira las nueces ahí cómo mola, tío esa parte está intacta si entran por ahí se van a comer toda la mierda está ahí planta ahora que se teletransporte al tío este me lleva en la cabeza tú no das pinta, tío ven, ven, ven ven para acá ven ah, que sí me haces caque ahora cuando tío, me está reventando de súper lejos me haces caque ahora de estar fuera hostia lo que viene por ahí tú claro, digo mi banda ¿dónde está? tío, no os pongáis en medio a ver, logradote fuera ¿está por dónde? la puerta de la casa está aquí está por allí ahora ¿qué viene? ¿cómo que por aquí? ¿dónde salió este hombre? cuidado no, hostia llega a la puerta que llega a la puerta este no se marea, tío vale, buena eh, esta gente sigue viva tío, impresionante vamos vale, ya está ¿verdad por dónde? va por aquí no, han pasado, tío han pasado jefe de la banda, eh no puedo volver a plantar tío, la maceta ok no es justo volveré ¿cómo que volverá? bueno, la barra de vida me sigue saliendo arriba tío, muérete ya ¿quién está disparando por aquí? está disparando una de mis macetas, ¿no? tío, no veo nada ahora me estoy mareando tonta vuelta ¿por dónde vienen? estoy mareado ya por aquí aguanta, amigo madre mía son durísimos, tío he cargado entero y no he acabado con él vale, ya está tiene que quitar el retrete este de la cabeza como del cuerpo entero mejor dicho vamos tío, ¿en serio? ¿cuánta vida tienes? vale, este fuera oh, me asustaba pensaba que estaba un enemigo tú, me has asustado, tío media vida le cae toda abría pero ¿de dónde? no veo nada eres mareado ¿tú qué haces ahí, tío? voy a pegar a hostia por aquí, por aquí mira, esta ha salido aquí exclamación, ¿no? ¿cómo? ¿dónde es? hostia los enanos, tío ¿qué hace este tío aquí? o sea, este es inmune los campeones son inmunes a al aturdimiento, ¿no? han aparecido de la nada, tío se han plantado aquí bueno que este por lo menos sigue vivo esta plantucha ah, puedo volver a plantar, ¿eh? eh, eh, eh hostia, que está en el aire, tío este, ¿quién es? problemito espérate que te planto esta aquí los enanos, tío no se han cargado esa planta, tío ¿dónde va ese enano? voy a plantar aquí el lanzaguisante vale aguanta, amigo hay alguien por aquí, tío ¿dónde es? se tira veneno ahí está loco me cago esto si aquí no había nadie esto no es asqueroso eh puertas de la cárcel la están reventando vale, se van a cargar la puerta pero he perdido, ¿verdad? uno del grupo ha caído me ha ido a zombie pero no podía hacer nada, ¿no? ¿estos quiénes son, tío? ¿he perdido? ¿cómo? no, vale hay que cargárselo claro que está todo rayado pero si no puedo hacer nada si aunque la defienda me siguen reventando acabo con todo carga vale, uno fuera ya tío, estoy aquí arrinconado vete aquí fuera póllate con las plantuchas estas esto recargar recargar vida mira el árbol ahí arriba sin hacer nada tú, baja y ataca lucha como un hombre me hago la leche me tienen aquí liada me envenenan tú no veo nada ahora con el veneno ¿dónde, eh? me están pegando tiros desde arriba ¿de dónde, eh? hay que quitarme a este de aquí que tiene menos vida qué buena no sirve para nada ¿cómo? está a toque ya vale, queda uno tío, me está reventando el científico este voy de aquí esto recarga vida mira, para acá, amigo está liada, tú toma, ceroso está poca vida, ya la banda de los tío grande madre mía la partitura es tuya buen trabajo, colega soy oso no estoy llorando es que tengo alergia a las rodadoras vale misión completada conseguida la canción que les encanta a las ratiposas me dan un logro tenemos cherry no leí lo que ponía ahí vale, misión completada mil monedas esa es ahora consigo un sombrero de vaquero curtido y un podcast educativo vale, vale, vale vale, vale, vale ¿qué? ¿y este que tiene en la boca? ah, joder pensé que tenía algo que son dientes, tío qué mal rollo los dientes de arriba qué mal rollo eran los dientes de arriba tú ¿por aquí qué hay? ah, estas son todas mis compañeras, ¿no? ah, no, vale estas son otras diferentes no son las que he reclutado yo vale nada más están desaparecidos vale entonces aquí queda conseguir el podcast y el sombrero ¿no? ¿dónde tengo que hablar aquí con la gente? ¿Rona Eribera? no, no no me acuerdo y la niña Ana ¿cómo? Ana Marc y Bingo Bongo estos no son los mismos que estaban en la otra zona me suenan mucho pasa que allí había uno que se llamaba Vertedero Gile y la niña pero Marc me suena del otro sitio y el ron aéreo este también me suena de la primera zona en la que jugué y Bingo Bongo igual a lo mejor me equivoco pero ocurriría que estos estaban en el otro mapa también ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay zombies por aquí, ¿no? vale, ya está ¿esta está aquí plantada? pues nada, gente lo voy a dejar por aquí, ¿vale? en el próximo vídeo pues iré a por el sombrero por el podcast y seguiremos avanzando pero lo voy a dejar por aquí, ¿vale? si te ha gustado el vídeo no olvides suscribiros activando la capital dejando un like y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!